Hola que tal amigos yo soy Luis Navarro y en esta ocasión le tocó hacer el unboxing a una maquinita que me acaba de llevar de MercadoLibre, se trata de la maquinita Redbo MiG 120A y aquí se los muestro la caja, lo que me gustó básicamente de esta maquinita aparte del precio que creo que es bastante accesible, me costó 4 mil pesos mexicanos y lo que me gustó también es que trae para el proceso de lo que es MiG, proceso MiG, trae su antorcha y trae también lo que es el proceso MMA que es de electrorevestido y cuenta también con la opción para ponerle el gas al CO2 así como también la opción para poder usar el microalambre sin CO2, se puede usar con lo que es el carrete o la soldadora flux cord, entonces vamos a abrirla para ver qué es lo que trae y hacer las respectivas pruebas y y y y y y y bueno primeramente tenemos lo que son los cables para el porta electrodo que creo que vienen bastante largos y esto la verdad es un punto favor ahorita vamos a ver cuáles son las medidas exactas de los cables también tenemos lo que es el cable de la masa o tierra que también parece que viene de muy buen tamaño y cuenta también o viene también con lo que es el carrete de flux core este es de 0.35 pulgadas o 0.9 milímetros y es de la marca ABS y es de un kilogramos bueno pues aquí tenemos lo que es la inversora y vamos a vamos a quitarle el hula como pueden ver cuenta cuenta con su antorcha que al parecer también viene de muy buen tamaño y viene fija a lo que es la máquina esta máquina cuenta con display digital y esta perilla es para regular lo que es la velocidad del alambre la entrada de los bornes es de tres octavos y de este lado tenemos el positivo y de este otro lado el negativo por la parte de atrás de la máquina tenemos lo que es algo que me llamó la atención la verdad que es la entrada para para lo que es el CO2 que la verdad a mi parecer es otro punto a favor ya que hay otras marcas en el mercado con el mismo precio que no incluyen la opción para el gas la soldadura flux core ya cuenta con el fundente dentro del alambre y por esta razón no necesita el gas CO2 para utilizarla pero obviamente al utilizar el gas ya que es un gas inerte no produce escoria entonces tendrás una soldadura mucho más limpia y estética entonces vamos a tomar lo que son las medidas de los cables pero antes quiero mostrarles el compartimiento donde se coloca lo que es el carrete de alambre flux core la máquina en general se ve se ve maciza se ve buena calidad lo que es el display se ve un poco de menor calidad pero creo que luce bien también he visto otros modelos que no incluyen lo que es el display digital y me parece que es un poco más económica si no me equivoco la máquina en general se ve bien se ve fuerte está pesadita la máquina pesa aproximadamente entre 5 o 6 kilos bueno pues también viene con una careta tipo tipo paleta y si esta de plano se ve el material muy corriente es un plástico muy delgado y de muy mala calidad pero por el precio la verdad que no podemos ponernos tan exigente también cuenta con lo que es el instructivo de la máquina y también trae lo que es el repuesto el repuesto que es donde se coloca lo que es el alambre prepara dos medidas y cuenta con dos puntas de contacto para la antorcha bueno pues vamos a proceder a tomar las medidas de los cables y empezaremos con lo que es la antorcha antorcha de la máquina de principio a fin tiene una medida de de 1.90 metros bueno vamos a proceder a tomar la medida del cable porta-electrodes que al parecer también viene mucho más largo mucho más largo que lo que es la antorcha y vamos a proceder a tomar la medida aquí tenemos un metro dos metros dos metros ochenta centímetros es lo que mide el cable porta-electrodo para el proceso de electrodo revestido entonces seguiremos con el cable de tierra o masa este al parecer viene un poco más corto pero parece que viene también de muy buen tamaño y esta tiene una medida de un metro un metro ochenta un metro ochenta centímetros está muy bien el tamaño la verdad y la pinza la pinza pues no se ve de muy buena calidad pero yo siempre suelo cambiarlas así que no me preocupa tanto un metro un metro setenta un metro setenta mide también lo que es el cable de la clavija de lo que es el enchufe entonces está muy bien la verdad se me hace muy bien la medida de lo que son los cables se me hace bastante largos y eso es un punto a favor porque después tienes que andarle poniendo aumentando los cables a tus máquinas y pues que ya los traiga incluidos es muy buen punto a favor entonces vamos a proceder a colocar lo que es el alambre flux core para proceder a probarlo bueno para colocar lo que es el carrete de alambre flux core lo primero que hay que hacer es desatornillar o quitar esta tuerca que trae un resorte que es la que aprieta el carrete y esta pieza también que es la que sujeta lo que sujeta el carrete entonces una vez quitando esas piezas procedemos a sacar lo que es el alambre la punta del alambre del carrete introduciendo lo que es el extremo del alambre por este orificio que es el que va y sale a la punta del antorcio ahí me ayudo una varita de soldadura para poder introducirla en el otro orificio una vez que hayamos introducido el alambre bajamos lo que es este mecanismo que es una especie de clamp para que pueda correr el alambre y subimos esta perilla y apretamos y ahora solo queda apretar lo que es el gatillo para corroborar o verificar que gire el alambre y pase a través de la antorcha entonces una vez corroborado ponemos lo que es la tapadera que sostiene lo que es el carrete y la tuerca con el resorte el dato importante es tener mucho cuidado al momento de desempacar lo que es el carrete de alambre ya que este se puede desenrollar muy fácilmente entonces desenrollenlo y siempre tengan en la mano lo que es el extremo del alambre que van a introducir porque si lo sueltan se les va a desenrollar y se puede maltratar lo que es el alambre y van a batallar para que corra dentro de la máquina obviamente la máquina debe estar encendida y en la opción fluxcore para que pueda correr lo que es el alambre dentro de la antorcha para poder utilizar lo que es el proceso fluxcore nos indica el manual que hay que conectar la masa o la tierra en el lado positivo bueno pues otro punto importante que trae esta maquinita es que el display como pueden ver es electrónico y cuenta con un botón donde tu puedes seleccionar el proceso que vas a utilizar en este caso está en fluxcore tiene la opción para TIG electro revestido CO2 y mix en este caso utilizaremos la opción fluxcore para hacer las pruebas para hacer las pruebas para hacer las pruebas o 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 Gracias por ver el video. Bueno amigos aprovechamos lo que es este trabajo, es un marco para un registro, entonces aprovechamos para hacer ahí los primeros cordones, iremos mejorando con el tiempo, pero pues más o menos así quedó, a un amperaje de 75, 80 amperes y con la velocidad. De alambre en lo mínimo. ¡Gracias! Esto es lámina más o menos de un 16 de pulgada de espesor, Entonces vean como podemos hacer un cordón más o menos de una pulgada sin perforar el material, cosa que es imposible hacerlo con cualquier electrodo. Este proceso de fluxcord también produce una especie de escoria, pero es mucho más delgadita que la de electrodo y mucho más fácil de quitar. Bueno amigos así concluimos con este video, aquí tienen otra opción para poder soldar materiales delgados o cualquier tipo de material con mayor facilidad, espero que este video les haya servido de referencia, no olviden suscribirse, compartir, pulgar arriba si les gustó y nos vemos en el siguiente video.